Una alternativa distinta para acercarse a los libros está disponible al público con Planeta Z Oficial, un canal de análisis, recomendaciones y sinopsis de libros, películas y videos de ciencia ficción, en el que se aborda la inteligencia artificial, el retrofuturismo, las distopías, pandemias y otros mundos. Los apasionados de estos temas podrán disfrutar de la saga Diario de una invasión zombie del escritor J. L. Byrne, en la que un marina estadounidense desplegado en una zona en conflicto, quien a través de su blog escribió relatos de muertos vivientes en medio de una epidemia desconocida que raza el planeta. El audiolibro se comparte en entregas por medio de sus redes sociales.